Nos encontramos aquí en la conferencia de prensa acá en Los Ángeles con la campeona de peso Mini Mosca que se enfrenta este próximo sábado contra Yocasta Valle. ¿Cómo has estado? Te presentaste acá la primera vez contra el público de Los Ángeles. La verdad que muy feliz. Este era un sueño para mi papá, así que estamos muy bien preparadas, así que vamos a dar una muy buena pelea. Es un sueño defender mis dos títulos acá, así que le agradezco mucho a mi promotora, Horro Promello, por darme esta oportunidad y estoy muy feliz. ¿Qué te pareció el recebimiento? La fanaticada acá de Los Ángeles no conoce quién es Evelyn Bernoudez, has hecho todas tus peleas allá en tu país, la Argentina. ¿Qué le puedes decir acerca de tu carrera y lo que tú presentas este próximo sábado? Bueno, que venimos muy bien entrenadas y que vamos a dar una muy buena pelea. Es una muy buena rival, lo sabemos, pero estamos preparados y yo creo que si llegamos acá es para algo. ¿Te gustó el recebimiento? Una pelea acá en Los Ángeles, muchos boxadores profesionales dicen que es como las grandes ligas, el gran escenario del deporte. Era el sueño mío y hoy se me cumplió, el mío y de mi papá y de toda mi familia. La verdad que estoy muy feliz de estar acá. ¿Qué nos puedes decir de Yocasta Valle? Una campeona dos veces en dos diferentes categorías, sube a retar por tus títulos de 105 a 108. Sí, bueno, estamos mirándolas, muy buenos ahora, pero bueno, nosotros también somos buenas y bueno, arriba de arriba se ven las cosas. ¿Cómo puedes describir tu estilo para este sábado? Y no sé decir mucho, pero tenemos un muy buen entrenamiento y si sale todo lo que entrenamos en gimnasio, vamos a dar una muy linda pelea. Un poco calladita, ¿no? ¿Quieres que los puños hablen mucho acá? Sí, arriba de arriba se ven. Sí, ¿verdad? Miro que estás vistiendo la camiseta de tu país, miraste el partido de hoy. Sí, sí. Un poquito triste, pero bueno, vamos a... ¿Listo para ver el partido de México contra Argentina el sábado antes de tu pelea? Sí, podemos, lo vamos a dar. Sí. Un mensaje para toda la comunidad boxística para tu próxima pelea este sábado con Yocasta Valle. Bueno, no, que estamos muy bien preparadas y que no se lo pierdan porque va a ser una muy linda pelea y bueno, hay peleas hermosas, así que estoy muy feliz de estar acá. Y un triunfo para el boxeo femenino, se está dando cada vez, se está proyectando mucho más acá en Estados Unidos. Sí, sí, la verdad que sí, es algo muy lindo, creo que es el sueño de todo boxeador y de todo boxeadora venir a pelear acá. Bueno, a mí se me volvieron. Muchas gracias por tu tiempo, damas y caballeros. Evelyn Bermúdez, campeona en 108 libras, se enfrenta a Yocasta Valle este próximo sábado. No se la vayan a perder. Muchas gracias, Evelyn.